La Policía Nacional en las últimas horas logra la captura de una persona a la cual habría asaltado a una ciudadana sus equipos de telefonía móvil en la vía que el municipio de La Jago de Ibrico conduce a Becerril. Teniendo presente esta situación, la víctima informa el número de la estación de policía iniciando una reacción oportuna en donde mediante aportes de fuentes humanas se ubica el ciudadano Fabián Garcías de 28 años de edad a quien se le solicita un registro a persona en donde se le encuentra en su poder un arma de fuego con tres cartuchos y los dos celulares que había hurtado según la denuncia en su contra de una mujer mediante la modalidad de atraco a mano armada. Por lo anterior, esta persona fue detenida y dejada a disposición de la autoridad competente de Chiriguaná junto con los celulares recuperados, donde deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado. En audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, ley fue impuesta a la medida jurídica de detención domiciliaria.